El AUNTE para todos, más trabajo sin derroche, el AUNTE es libertad, con firmeza y interés. Acción popular es Chinchao, si esto no es multitud, entonces ¿qué es? Si esto no es cariño del pueblo, entonces ¿qué es? Expresiones de un pueblo que busca cambios y el cambio es el padre Charles Peña, que está con el equipo ganador del partido limpio, honesto y sin corrupción. Una tarde inolvidable donde ganó el pueblo y le dijo sí al padre Charles, le dijo sí a Loki Villavicencio y le dijo sí a nuestro gobernador regional Juan Alvarado. Un mar humano que recorre las calles de Acomayo, enarbolando en alto la bandera de la honestidad, acción popular. En todo el camino, el líder regional de acción popular, Juan Alvarado, recibe el cariño de su pueblo. Entre valles y montañas, de la mano con el pueblo, el AUNTE triunfará. El AUNTE es la experiencia, el AUNTE para todos, más trabajo sin derroche. Se inicia la ceremonia, este mar humano de Chinchahuinos cantan, como verdaderos patriotas, nuestras sagradas notas del himno nacional del Perú. La cantante del pueblo hizo bailar a todos. Los líderes del equipo ganador de acción popular se presentan ante este multitudinario mar humano nunca visto en Chinchahu y a el gobernador de Huánuco, Juan Alvarado. El alcalde de Huánuco, Loqui Villavicencio. El anfitrión y futuro alcalde de Chinchahu, el padre Charles. Loqui Villavicencio y su compromiso con su pueblo. Hermanos de Chinchahu, de acá a Huánuco no están ni 40 minutos, sin embargo la autoridad provincial no ha habido un respaldo, no ha habido un apoyo a la alcaldía distrital. Nosotros hemos conversado con el padre Charles, tiene que haber un apoyo de la provincial, con la distrital, con la regional. Hay obras postergadas acá en Chinchahu, hay canales de riego que no se han hecho, que se ven truncadas porque no hay apoyo de la provincia. En ese sentido hermanos, tengan el compromiso mío de trabajar con el padre Charles para impulsar esas obras de canales de irrigación que va a permitir fortalecer el agro acá en Chinchahu. Está contemplado el apoyo hacia los distritos. Queremos impulsar ese riego tecnificado para que puedan venir a todos ustedes y con ello de la mano también hay ingenieros. En la universidad tiene la facultad de ingeniería agrónoma, los agrónomos. Esa charla de capacitación les va a permitir mejorar sus productos agrícolas, mejorar su producción, va a mejorar su canasta familiar y eso es lo que ofrece Acción Popular para todos ustedes hermanos de Chinchahu. 14 años como agricultor y docente en Nueva Independencia. Distrito de Chinchahu además fue regidor en este pueblo. Hoy ellos se sienten identificados con este hombre del campo, Juan Alvarado, gobernador regional. Es una gran alegría estar aquí nuevamente en casa. Es una alegría para felicitar a este pueblo hermoso, pueblo histórico digo, porque solamente los pueblos demócratas tienen un desprendimiento tan importante. Me sentiré orgullosa toda mi vida, ¿por qué? Porque Chinchahu es madre de un hermoso distrito San Pablo de Espirao que se ha creado gracias al distrito de Chinchahu. Por ello pido un voto de aplaudo para el pueblo de Espirao, por unirnos, por esperarnos a todos los hombres. Juan Alvarado, Chinchahu está contigo. Nos une una gran cruzada nacional, nos une para luchar para la democracia, a grandes personajes, a grandes hombres, para sacar adelante a nuestra región, para sacar adelante a nuestra educación, a nuestra agricultura, a nuestros transportes. Y bien es cierto, Fernando Belagunde nos dejó un gran ejemplo de honestidad, de trabajo, de dignidad y honradez. Por eso Fernando Belagunde, desde el cielo nos está iluminando con este mar humano que reclama trabajo, que reclama agricultura, que reclama mejor educación, que reclama la nueva salud. Y para ello, teníamos que juntarnos personas honestas, personas dignas, personas que sí conocen nuestra realidad, personas identificadas con el trabajo, con la lealtad, con el principio. Por eso agradezco a Dios por haberle permitido seleccionar a esos grandes hombres, aquí al ingeniero Loqui Villavicencio. Quiero presentarles que nos acompañan aquí en Puerto Rico. Juan Alvarado, Chinchahu, Juntos, Juntos, Juntos. Invitarles aquí a un gran hombre identificado con su pueblo, que me acompañe, un hombre honesto, un hombre digno, al padre Charles, a quien me lleve un gran aprecio. Nosotros estamos entrando a trabajar porque Juan lo que requiere. No voy a olvidar, señores, aquí, cuando padecemos de agua, por eso que aquí, cuando padecí acá, Azul, Bucumarca, faltaba agua, señores, vamos a ver que nadie es la llor de Quirracosa, para negar nuestra toda, para negar nuestra agricultura y hacer un más caballo grande, señores. Llevaremos la realidad y cultura, llevaremos con canales de indicación, llegaremos con la certificación, por riesgo, por asociación y agoteo, que será muy importante para la salud de la pobreza y crema pobreza. Por eso nos hemos juntado, por eso estamos aquí, señores. Agradecer a Dios por habernos permitido reunirnos. Agradecer al Señor por haber dado este bonito día para poder reencontrarnos, para poder estrechar nuestras manos y ratificar nuestra amistad, nuestra amistad con la honestidad, nuestra amistad con la verdad, nuestra amistad con Dios. Pues de cualquiera, señores, el hombre puede cometer cualquier error, pero es lo razonable, es pedir perdón y disculparse si algo se ha cometido. Señor, se pido que nos ilumine y que este 7 de octubre sea quien nos lleva a la victoria, la imagen de Fernando Belaúche Terri, la enseñanza de Valentín Pañagua, la lanza de acción popular, por eso más que 10 de octubre es la paga del trabajo, la paga que va a desenterrar a la corrupción para mecerlo más adentro y hundirlo y no dejar una patria libre, una patria honesta, por eso estamos aquí con ustedes. Un hombre que en su corazón solo existe bondad, generosidad y cariño por este pueblo. Necesitamos personas honestas y dignas para dirigir los destinos de Chinchau, porque ellos lo dicen y reciben a su ya alcalde, el padre Charles. Hace algunas tres semanas exactamente, algunas personas especialmente han elegido la patria de la selva para soltar un fantasma, ¿cuál era ese fantasma? Charles ya no va, habrán gastado su platita comprando periódico, mira, Charles ya no va. ¿Por qué solamente se han dirigido a la selva? Su alcalde es el rumor de Chinchau y a Nová, ¿y cómo estábamos acá? Charles, amigo, Chinchau está contigo, Charles, amigo, Chinchau está contigo. Pero nuestro Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es un Dios más poderoso, es el Dios verdadero. Así como para Moisés y el pueblo de Israel, abrió en dos el Mar Rojo y el pueblo de Israel se liberó, las trabas que nos puso el jurado especial electoral de Huánuco, en Lima se abrieron, ¿por qué se abrieron en Lima y el jurado nacional? Porque ahí está la mano poderosa del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, del Dios de Isaac y aquí en el día de hoy le rendimos un homenaje con fuertes aplausos. Aquí, allá, chapea, 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 chapea. Hoy ya que hay una multitud, no han venido porque les he dicho, si no vienen, les voy a quitar la ayuda de la municipalidad, los moles han venido libremente. Aquí están los que realmente son electores de Chinchau y en Chinchau. Aquí están gente eminentemente Chinchauina, Acá vino gente No porque les he dicho Cuando van allá les voy a pagar No, no, no Acá hay gente que realmente quiere El progreso de Chinchao Acá hay gente que quiere Tomar agua limpia Mírenme Este es el agua turbia turbia De nuestro caño Y hay días en que el agua Por nuestro caño sale Chocolate, chocolate, chocolate Nosotros queremos Cambiar eso Este sistema de agua El sistema de agua Que tenemos en Chinchao En el que se han invertido en millones No está cumpliendo Con su finalidad No podía faltar Los negritos de Huánuco El cortejo amoroso De un varón a una dama Destreza, picardía y galantería Es la marinera peruana El amor y cariño Que siente el pueblo Por su líder Juan Alvarado Es grande Y lo demuestran De esta manera Así terminó la apertura de campaña Del padre Charles Peña En el distrito de Chinchao Padre Charles Peña Alcalde de Chinchao Loqui Villavicencio Alcalde de Huánuco Juan Alvarado Gobernador regional Chinchao Es acción popular El AUNTE Para todos Más trabajo Sin derroche El AUNTE Es libertad El AUNTE El AUNTE El AUNTE